En mi casa siempre hubo folclor desde muy pequeñita. Mi poder es la pasión. Hola a todos, yo soy América Rey, soy artista, soy cantante, soy folclorista llanera. Conservo un legado familiar, una tradición maravillosa. Mi familia está en el folclor desde hace más de 80 años y me ha correspondido ser líder y ser la guardiana del legado de la familia Rey. Soy directora de la Corporación Cultural Llanera Corculla, Luis Ariel Hilarialdo Rey Rojas. Y quiero contarles que duré muchos años sin cantar, 17 años. Y hace dos años, cuando nosotros nos quebramos, atentos, toda la parte cultural se quebró en la pandemia, y nosotros no fuimos la excepción. Y en ese saloncito pedimos el permiso a la alcaldía para que nos dejara meter cenas y shows y de ahí nació esta idea de hacer una carpa show. Soy administradora de empresas, soy especialista de gerencia de mercadeo, tengo estudios en alta gerencia, pero mi vocación y mi pasión se la he dedicado al folclor. Mi mamá descubrió mi talento a los cuatro años, se dio cuenta que yo era afinada, medida, y además que tenía una chispa y era vivaracha. Entonces desde niña me introdujo al baile del joropo, a la danza colombiana, estudié piano, soy compositora, me volvió una hacedora porque soy productora de grandes espectáculos llaneros. Bueno, me volvió una líder innata ella con todas las potencialidades, estudié un poco de artes plásticas. Me dicen el de todito folclórico. Sucede que nosotros vivimos en un territorio que no se puede ocultar, es muy machista. Y es muy machista porque acá nosotros tenemos idealizado a los hombres de a caballo, recios, vaqueros, la mayoría o el gran número de artistas que sobresalen son hombres más que las mujeres. Las mujeres estamos abriendo talanqueras, talanqueras es puertas, puertas en el llano, estamos abriendo talanqueras y creo que lo estamos haciendo bien. Estamos llenándonos de equidad, de equidad a las mujeres llaneras y eso me hace sentir muy orgullosa. Bueno, gracias muchachos. Yo espero que el ser la primera mujer homenajeada en un torneo internacional del joropo en 54 años, o sea no es una cifra, es más de medio siglo, esperando un reconocimiento a la labor de la mujer y espero que de aquí en adelante la talanquera se abra de par en par para que muchas mujeres como yo, que trabajan duro, que demuestran capacidad, liderazgo, talento, compromiso con nuestra región, les sea reconocido su talento. Yo quería que la gente sintiera que ese homenaje no era solo para mí, era para toda una familia y por eso estaba muy emocionada. Yo siento que ese día sentí que le dije a mi papá, misión cumplida. Cuando me dicen que el señor Hilarialdo Rey falleció, yo lo vi morir y le metieron a la UCI y luego salen y me dan la noticia, pues cuando ya lo iban a sacar yo cogí el cuerpo de mi papá y trataba de levantarlo como en una acción, como respira papito, no me dejé sola. Entonces cuando ya me dicen que se lo tienen que llevar, yo lo que hice fue que lo traté de levantar y al oído lo abracé duro y le dije que iba a ser fiel a su legado y que iba a ser la guardiana cultural de nuestro legado y en eso me convertí. Nuestra escuela ha formado más de 17.000 niños y jóvenes en todo el departamento del Meta. Es una escuela muy poderosa, digo yo, en el sentido en que ha mostrado capacidad, capacidad para llegar a barrios vulnerables, a llegar a veredas, donde la capacidad del Estado no llega, llega a Corculla con sus proyectos socioculturales. Es nuestra sede principal que es preciosa, que la adquirimos además a punta de bazares, sancochos, a punta de vender ayacas, a punta de hacer bingos, que ahora después de la pandemia, después de la quiebra de la pandemia, pues están dedicados a varias cosas. Aquí funciona nuestra tienda llanera mundollanero.com y es que a través de esa tienda estamos trabajando con artesanos y productores locales en la generación de productos que generan identidad de los llaneros. Y por supuesto funciona nuestra carpa show. Yo reflejo el empoderamiento de la mujer llanera, es más que una palabra, es esa capacidad que nosotros tenemos de soñar, pero también de hacer realidad los sueños. Y que la gente trate de disfrutar mi talento, mi voz, mi esparpajo, pues se requiere pasión. Ese es mi superpoder. ¡Suscríbete al canal!